Esta es la ceremonia de gala de la decimoprimera edición 2014 del premio de periodismo turístico Epifanio la Antigua, celebrado en el Salón Los Jardines del Hotel Embajador, organizado por la Asociación Dominicana de Prensa Turística Adompretur. Las palabras formales de la ceremonia estuvieron a cargo de Ventura Serra, vicepresidente de operaciones occidental o hotel y resorts para la República Dominicana, Cuba, Haití y Puerto Rico. Y el presidente de Adompretur, señor Osvaldo Soriano, quienes resaltaron la trayectoria del premio y su aporte a la promoción de un periodismo comprometido con los mejores valores del turismo. La periodista Anja del Toro de NCDN Investiga, Canal 37, resultó ganadora del gran galardón de la edición 2014 por su reportaje de televisión sobre la situación del turismo en Samaná, por la calidad, profundidad y buena sustentación de su reportaje Samaná Paraíso Estancado. Para mí es un gran honor y me siento de verdad muy orgullosa por mi trabajo, por mi equipo, el apoyo que me da mi familia que ha sido vital en este proceso y nada, que espero que podamos aportar con este trabajo un granito de arena para que se mejoren esos escollos que mantienen estancados a Samaná, que es realmente un paraíso. Además fueron seleccionados ganadores en otras siete categorías, incluyendo el medio más destacado por su aporte al turismo que correspondió al periódico Bávaro News en Punta Cana. Este es un esfuerzo que involucra mucho, involucra una zona turística que es la líder de la producción turística de República Dominicana y también del Caribe. Entonces tener un periódico dedicado no solo al periodismo turístico sino al periodismo plural en sentido general es de mucha responsabilidad y debemos bien tratar las informaciones en todo el sentido de la palabra para que llegue a cada uno de los lectores. Martín Polanco del periódico del Caribe ganó en la categoría medio impreso, mientras Roberto Antonio Guerrero Castillo de Telemicro fue premiado en la categoría documental de TV. Gipsis Díaz, Diario Libre en la categoría turismo del mar y Marvin Delcy de Diario Libre en turismo sostenible. Lo más importante es amar esta profesión. García Márquez, premio Nobel de Literatura, ya fallecido, dijo que esta era la mejor profesión del mundo y al que le gusta el periodismo realmente se convence de que no hay mejor oficio en el mundo que hacer lo que a uno le gusta y en este caso nosotros amamos el periodismo. Recibieron mención de honor Rosanna Figueroa de Bávaro News en Medio Impreso y Ramón Lucilo Ramos como periodista más destacado en la provincia de Puerto Plata. Entre los invitados especiales estuvieron el director de información y prensa de la presidencia Roberto Rodríguez Marchena, el viceministro de turismo Fausto Fernández, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana Simón Suárez y el senador del Distrito Nacional y presidente de la Comisión de Turismo del Senado Reinaldo Párez Pérez, así como otras personalidades ligadas al sector turismo y el periodismo. Gracias por ver el video.